Música Creo que he vivido la vida demasiado deprisa y el resultado es que no he podido saborearla mucho. Yo espero que cuando llegue el momento de abandonar esta tarea que me han comentado pues la gente pueda decir, bueno, pues la he hecho un poquito mejor que lo hizo la anterior. Hemos puesto en marcha muchas ideas, otras se han quedado por el camino luchando con ese gran problema que tiene esta institución que es la dispersión de sus sedes. Yo soy un botánico un poquito raro porque ya hice mi tesis en Gran Bretaña en un campo que no era común en la botánica tradicional que era en biología de reproducción de plantas superiores. De hecho, durante un tiempo a mí me consideraban un bicho raro La investigación en el campo de la botánica o de la biología vegetal me ha dado para vivir, no mucho, pero me ha dado para vivir. Pero desde pequeño desarrollé una afición que se ha convertido en una especie de trabajo para mí. Es la afición por la aviación, por la historia aeronáutica. Cuando tiene una vida larga académica termina teniendo reconocimientos y méritos pero eso yo lo incluyo dentro de aquello que es vanitas vanitatis. Es probable que haya dos cosas de las que me siento orgulloso la medalla de oro de la Universidad de Córdoba y la cruz del mérito militar. El principio que he mantenido para volar es que no hay que hacer nunca aventura y en segundo lugar hacerlo con buen tiempo cosa que probablemente se pueda aplicar al resto de las cosas que uno hace en la vida y cuando hacemos al tiempo quedarse resguardado en casa. ¡Gracias!